Lo de Oberón. Venga. El Obe Cristo de Edad Redentor. Voy otra vez desde el principio. Vale. En la historia humana original existe Vortigen, que es el tío del rey Arturo y es una entidad que buscó desatar el caos en Reino Unido, en Inglaterra, en Britania. Vale. En la línea temporal, en la historia humana original de Fate Grand Order, en la historia panhumánica esta, la PHH, el tal Vortigen se enfrentó contra nuestra Arturia. Vale. Porque el tío, su plan era básicamente matar a todos los humanos para que el mundo solo fuese habitado por seres mágicos. Pero bueno, Arturia lo cumeó en el mundo original de Fate, tanto en Fate Stay Night como en Fate Grand Order o cualquier otra rama de Fate. Bien. En la Lost Belt 6, que es una especie de mundo paralelo, la mayoría de personajes de... o muchos personajes de nuestro mundo tienen su equivalente ahí. Por ejemplo, Castoria es la equivalente de Arturia en ese mundo paralelo, por así decirlo. Bueno. Entonces, igual que hay una Arturia, tenía que haber un Vortigen. ¿Entendido? Entonces, pues, nace así el Vortigen que es Soberón. Bueno. Vortigen se manifestó en la Lost Belt 6 en varias ocasiones para destruirla. Lo cual es la primera ironía. Porque mientras que el Vortigen de la historia humana original quería matar a los seres humanos para que el mundo fuera habitado por seres mágicos, el Vortigen de la Lost Belt 6 quería destruir un mundo que ya no tenía prácticamente humanos y en el que todos eran seres mágicos. Con lo cual, primer puntazo para esto a nivel conceptual. Como sea. Vortigen se manifestó varias veces en la Lost Belt 6, pero cada una de esas ocasiones fue cumeado. ¿Vale? Cada vez que aparecía para intentar destruir la Lost Belt 6, era destruido. ¿Vale? Lo mataban. Aparte, hay más matices aquí porque Vortigen como tal, el Vortigen de la Lost Belt 6, representaba la propia voluntad de la Lost Belt 6 por autodestruirse. Porque la Lost Belt 6 fue un mundo que surgió por culpa de un error catastrófico. Un mundo lleno de desgracias, de tragedias y tal. Entonces, el planeta como que quería su propia autodestrucción. El planeta quería suicidarse. Entonces, Vortigen era la manifestación del deseo del planeta de destruirse. Con lo cual, es una entidad llena de odio, llena de rabia y que solo busca acabar con todo. Bueno. El tema aquí es que eso, Vortigen reapareció varias veces en la Lost Belt 6, pero cada vez era más débil. Entonces, cuando se manifestó por tercera vez, se manifestó totalmente cumeado. ¿Vale? Casi no tenía fuerzas ni para parpadear. ¡Parpadear! Dark Ray, si no es mucha molestia. Mientras explicas el pic, podrías poner el cover de un viejito que toca el violín del tema de Overon. Por favor, Dark Ray, we on dance. Supongo. Habiendo leído Notes, es más épico lo del planeta. Pues sí, porque eso es un tema que sale en Notes también. Lo de los planetas pidiendo su propia autodestrucción. ¿Por dónde iba? Eso, aquí. Vale, entonces cuando Vortigen nació por tercera vez en la Lost Belt 6, nació súper, súper debilitado y apareció en el Bosque de Gales, que era la zona más cumeada de Britania. Era la zona en la que estaban las hadas más débiles, que parecen insectos, las hadas con la existencia más triste y más lamentable. Entonces, él spawneó ahí y cuando las hadas lo vieron, pues pensaron que era un rey salvador que venía a gobernarlas, a liderarlas y a ayudarlas. Lo vieron así, pues joder, tú eres un puto gusano, una hormiga, una mariposa y ves a este tío que sí, que está ahí todo cumeado, todo debilucho, todo reventado. Pero tiene los ojos azules, su pelito blanco, sus alitas, entonces pensaron que era la cosa más hermosa del mundo y lo reconocieron como si fuera su rey, en plan, Dios. Ha venido... ¿Nos explicas a nosotros o hay alguien en llamada? Os explico a vosotros, porque lo prometí. Entonces, aquí es donde la movida se complica, porque resulta que, como en la Los Bel 6 existen personajes paralelos a la historia de la humanidad real, pues resulta que en nuestro mundo, en la línea principal, sí existió un Oberon. ¿Vale? Oberon como rey de las hadas es una figura que existe en leyendas antiguas. Entonces, técnicamente, al reconocerlo como un rey del bosque y tal, esta entidad que tenía que representar a Vortigen también acabó convirtiéndose en la entidad que tenía que representar a Oberon, rey de las hadas. Con lo cual ahí ya se complica el asunto. Pero es que aún por encima, ¿vale? Es que aún por encima, como por culpa de la influencia de Morgan en la Los Bel 6, aparecían cosas relacionadas con la historia humana original y tal, pues no solo fue influenciado, o sea, no solo nació como el paralelo de nuestro Oberon, sino que fue influenciado por el Oberon ficticio de la obra de teatro de Shakespeare, por el sueño de una noche de verano. Lo cual, como ya expliqué antes, es brutal porque Shakespeare tiene una obra que es falsa que se llama Vortigen también. Entonces ahí estaría la conexión, ¿vale? Como Shakespeare tiene una obra que se le atribuyó y que es mentira, él no la escribió, pero la gente creía que sí. Una obra titulada Vortigen, ahí se crea la conexión entre Vortigen, Shakespeare y Oberon. Con lo cual aquí tenemos la receta perfecta para la máxima destrucción, ¿vale? Porque por un lado tenemos una entidad que nace como un ser que debe destruir la Los Bel 6, que al mismo tiempo es reconocido por estas hadas como Oberon, rey del bosque, y que al mismo tiempo acaba de ser influenciado por el rol de un personaje ficticio de una obra de teatro. Con lo cual una personalidad súper exagerada, alegre y divertida también. Se mezcló la destrucción de Vortigen con la alegría y la felicidad del Oberon de Shakespeare. Pero es que además, esto es aún más loco porque como el Oberon que lo influyó no existe, es un personaje de una obra de teatro, esto le dio tremenda maldición. Porque cuando... si eres un personaje de una obra de teatro, eres una mentira. Eres ficticio. Y aparte, el propio personaje era muy mentiroso, con lo cual esto le dio tremenda maldición de que todo lo que decía se vuelve una mentira. Entonces tienes a una entidad de destrucción masiva que está roleando que es un personaje de ficción y que además está maldito para que cada cosa que diga es una mentira. Entonces ya más no se puede pedir. Bueno, ok, ¿qué pasa aquí? Pues Oberon, o sea, Vortigen, es consumido por la personalidad de Oberon. Entonces empieza a rolear muchísimo que es Oberon hasta el punto de que él mismo se cree que es Oberon. Pero sabe que debe cumplir su rol de destruir ese planeta. ¿Qué pasa? No puede hacerlo. Porque está débil, aunque recobra su poder, no es tan poderoso como para destruir el planeta. Y hay otra entidad en la Los Belseis que está sellando el poder que podría tener, que ese es Cernunos. Vale, Cernunos es el cadáver de un dios antiguo que habita en la Los Belseis y mientras Cernunos esté por ahí, Oberon no puede desatar todo su poder. Y aparte, no puede matar a Cernunos tampoco porque existe Morgan. Vale, y Morgan estaba sellando a Cernunos. Entonces es terrible. No puede destruir el planeta porque Cernunos existe y no puede matar a Cernunos porque Morgan existe. Entonces, Oberon se pasó 20 años creando el plan perfecto para destruirlo todo. Y bueno, surgió la leyenda del Hijo de la Profecía. Vale, surgió la leyenda de que nacería una persona que mataría a Morgan. Y esa fue Castoria. Entonces, cuando Oberon descubrió que Castoria era la persona que mataría a Morgan, decidió entrenarla y fingió ser Merlín para... Bueno, ahí fue un arrebato suyo. No tenía ningún tipo de necesidad de fingir ser Merlín. Pero bueno, como sabía cositas de la historia del rey Arturo y tal, por eso de estar influenciado por el Oberon de la historia real, pues roleó que era Merlín para ayudar a Castoria. Lo cual es bastante God también. Bueno, que pasan muchas movidas, se presenta ante nosotros cuando vamos allí, se convierte en un aliado, ayuda al Prota, ayuda a Castoria y nos ayuda todo el rato para que matemos a Morgan. Porque eso es parte de su plan. Morgan debe caer para que Cernunos pueda caer y así él pueda destruir la Lost Belt. Esto a mí me cuesta un poco de entenderlo porque ya Cernunos iba a destruirlo todo. Pero supongo que la destrucción que quería crear Oberon era incluso mayor que la de Cernunos. No lo sé. Pero básicamente era importante que Morgan y Cernunos cayeran y por eso nos ayudó. Pero es que aquí está el matiz más importante de todos. Que es que Vortigern, este es su modo Vortigern locura. Este Vortigern modo locura, su objetivo era destruir la Lost Belt 6. O sea, destruir la isla de Britania y a sus habitantes. Y esto se cumple. Él quiere destruir la Lost Belt 6 porque nació para eso. Pero su faceta de Oberon, como es una historia ficticia, como está influenciado por el Oberon ficticio de Shakespeare, quiere defender las Lost Belts. Porque para él todos los mundos tienen su importancia. A él le jode mucho que haya un mundo que se presente como un mundo real y que descarte todos los demás como ficticios. Entonces, odia lo que está haciendo Fujimaru, odia lo que está haciendo Chaldea, odia que las Lost Belts caigan. Porque las Lost Belts, como son mundos que deben ser eliminados, que surgen en base a un ¿qué pasaría si? son ficticios. Entonces aquí está este choque entre las dos, entre las dos personalidades. Oberon quiere, o sea, Vortigern quiere destruir la Lost Belt 6, pero Oberon quiere destruir la historia humana original y defender las Lost Belts y cualquier mundo ficticio o cualquier posibilidad que pueda existir. Entonces es bastante, bastante chungo. ¿Sabes? Por eso, por eso aunque cumplió su objetivo como Vortigern, aún así quiso luchar contra Fujimaru, porque Fujimaru y los de Chaldea están destruyendo todos los mundos paralelos. Y aquí está otro detalle preciosísimo, y es que Oberon, como un personaje de ficción, tenía una waifu, ¿vale? En la obra de Shakespeare, tiene su waifu, que es Titania, pero Titania no existe. Vale, el gran amor de su vida, la única persona que lo podría comprender, no existe, ni siquiera como una leyenda, porque Oberon sí que sale en la obra de Shakespeare, pero había una base, ¿vale? Shakespeare tomó esa leyenda y escribió, pero Titania como tal no existe, es un personaje de ficción. Y aquí está el tema. Vale, Titania no existe en el mundo principal, no existe en el mundo que Fujimaru y los de Chaldea intentan defender, pero podría existir en cualquier otro mundo. Podría surgir una Lost Belt con Titania. Entonces, si Fujimaru y Chaldea quieren destruir todos los mundos paralelos, todas las dimensiones que pudieran existir que no sean la original, le están privando a Oberon de la posibilidad de encontrarse algún día, quizás con suerte, con esa persona que no existe, pero podría existir en alguno de los infinitos mundos. Entonces, ya es personal. Vale, ya no es solo querer defender las historias adicionales, es querer defender la posibilidad de algún día poder encontrar al amor de su vida que no existe porque la historia humana original así lo ha decidido, pero podría existir en cualquiera de esas posibilidades. Entonces, Telita. Y luego una cosa que me contaron, que no sé hasta qué punto es verdad, es que durante toda la Lost Belt, él se refiere a todo lo que pasa como una obra de ficción. Habla de cerrar el telón, personajes, actores, espectadores, todo el rato está como contando lo que está ocurriendo como si fuera una obra de teatro. Entonces, yo leí por ahí que lo que quería hacer era, si era capaz de convertir la realidad en una ficción, si era capaz de convertir lo que estaba pasando en una obra de teatro debido a sus poderes sobre las mentiras y tal, si convertía la realidad en ficción, entonces la ficción podría convertirse en realidad y podría igual llegar a algún mundo en el que Titania existiera. Plan, como que estaba forzando utilizar la maldición que tiene él de que todo lo que dice se convierte en mentira y viceversa para poder conseguir eso. No sé si eso es verdad, pero si es verdad, me parece un putísimo puntazo. Uf. Convertir una mentira en verdad. Y luego pues está el tema de que cuando está en un modo Vortigen es la cosa más edgy del mundo, te dice que te odia, que quiere matarlos a todos, que no tiene ningún tipo de sentimiento por las haditas del bosque que lo cuidaron y tal. Pero claro, tienes que recordar que todo lo que dice es mentira. Entonces incluso cuando está en su modo edgy, destructor de mundos, está siendo la persona más sundere que existe. De hecho, su última frase es Dios, vaya puto cielo de mierda que tenéis en la historia humana original. Me pone enfermo verlo. Demostrando que a él le hubiera gustado estar con nosotros y estar bajo ese cielo. Y luego el pick que a mí me hizo, que a mí me sacó una lágrima cuando estuve revisitando revisitando pues la la Lostbelt, estuve mirando escenas y tal. es que en sus momentos finales, en sus momentos finales hace una especie de trucazo y se lleva a Fujimaru a un sueño. Este es como el paisaje mental de Oberon, es como lo que él piensa dado y lo que él siente realmente. Es como, yo que sé, una dimensión de bolsillo, su expansión de dominio, como lo queráis llamar. Esto es como su corazón o sus verdaderos sentimientos y ahí sigue manteniendo la fachada ultra edgy. Nos desea buena suerte, que no sé hasta qué punto eso es verdad o mentira, pero esto es un bosque que está lleno de las representaciones de los insectos que él tanto quería, supuestamente, o que odiaba, supuestamente, pero bueno, son representaciones mentales de él, de sus sentimientos. Y esto, esto es brutal. Entonces aparece un bichito, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Iré contigo, iré contigo. Adiós, amigo de Oberon. Entonces, si nos consideraba, si nos consideraba sus amigos. Pero bueno, era una entidad totalmente trágica, totalmente maldita, como Vortigen solo podía destruir y como Oberon tenía que luchar contra nosotros por la posibilidad de encontrar a su amada. Así que... Para mí es mi personaje favorito de Fate y en general junto a Kirch Terria. Normal, normal, normal. Es buenísimo. Es buenísimo. Entonces, espero que entendáis que yo, cuando jugué la Lost Belt 6 12 horas seguidas, tras el putísimo bait de mierda de Muramasa, la vergüenza de los servants, con el enfado que llevaba, pues no pude entender todo esto en el primer... No pude entender todo esto en la primera. Vale, no entendía cómo había surgido la conexión Oberon-Vortigen, no entendía todos estos matices, no entendía la mentira dentro de la mentira, las contradicciones que existen entre él. Entonces, es un personaje que... Momentos finales de Oberon con voz. Es un personaje chunguísimo. Personalmente, creo que Blanca la polilla... Bueno, lo de Blanca también es buenísimo. Si lees su C, Bond, y su vez su final art, parece que al final si encontro a Titania, que además de una forma allí, no dejo que el insecto del abismo la tragara. La Blanca. Vale, durante todas sus apariciones, Oberon va con una polilla que es Blanca, que se consideraba la princesa de las hadas de ese bosque. Y Blanca se enamoró de Oberon. Vale, Blanca quería a Oberon muchísimo. Y Oberon también la quería y por eso no le dedica ni una sola palabra de afecto en todo el... en todo el juego. Ni siquiera cuando muere le dice nada. Vale, como que la tira como si fuera basura. Pero es Pic porque está mintiendo. Entonces, el hecho de que no le dijese nunca a Blanca te quiero ni gracias por ayudarme ni no sé qué, es brutal porque si le dijera esas palabras se convertirían en una mentira y no estaría siendo sincero. Por eso decidió todos los sentimientos que Oberon podía tener hacia Blanca, hacia su Titania, nunca las pudo exteriorizar porque sabía que si lo hacía serían mentira y no quería eso. Por eso patea su cadáver y la echa... Cuando empieza a tragarlo todo en el vacío infinito, patea el cadáver de Blanca para no tragarla en ese infinito para que su cadáver fuera libre de acabar en ese infierno. Es un putísimo personajazo. Es un putísimo personajazo y algún día me gustaría hacer un vídeo bonito de él. Pero bueno, hay que agarrar la pala y no lo haré. ¡Dark, por favor, suba esto a YouTube! ¡Lo subo sin contexto! ¡Al canal! ¡Al canal principal! ¡Explicando! ¡Explicando a Oberon! ¡Sin contexto! ¡Vamos! Pero luego se me va a llenar se me va a llenar de fans de Fate porque estoy seguro de que he cometido errores. Vale, estoy seguro de que he cometido errores, que algún término no lo he dicho bien, fusioné conceptos... Vale, y... Se me va a llenar de Ushinomiya y gente rara diciéndome Actuali... Bueno, lo subo. Total, ¿qué más da? Contenido de Fate. Pero Vortigendr también miente. Sí, 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 Vortigendr... Es que al final ni siquiera hay una distinción como tal porque cuando cuando arde el bosque de Gales, cuando Vargas quema el bosque de Gales, ahí pues se pierde como que todos los que realmente creían que Vortigendr era Oberon pues mueren, con lo cual como que se pierde un poco el hechizo y entonces ahí Oberon es consciente de toda su parte de Vortigendr y aún así pues sigue el roleo, sigue roleando que es Oberon porque es parte de su meta. Entonces al final realmente no hay una distinción como tal porque cuando ya cuando se quita la careta y dice jaja soy malo soy Vortigendr sigue siendo un poco sigue siendo la misma persona solo que ahí pues ya no tiene necesidad de no tiene necesidad de fingir el aspecto y la alegría de Oberon pero bueno me gusta pensar que todas las cosas que dice Super Edgy siguen con esa maldición de que todo lo que dice es mentira y que en verdad pues nos quiere quiero decir le dice a Fujimaru eres la pieza más insignificante de este juego cuando literalmente todo su plan se basaba en Fujimaru o sea para mí está claro que Vortigendr miente muchísimo es un detalle muy chulo es que el rey Morse Oberon anterior es el que maldice al clan del colmillo jodiendo a Vargest con Vargest se pasó muchísimo a Vargest le metió un mental breakdown a Vargest le metió un bloqueo mental para que cuando descubriera la verdad se volviese loca ¿te acuerdas cuando Fujimaru le preguntó por qué siempre te ves tan enojado? es que hay muchísimo foreshadowing hay muchísimo 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 foreshadowing esto era lo que pensaba su polillita esto es lo que esta craft essence con Blanca muriendo es preciosa vale la princesa de los bosques de otoño se enamoró se enamoró con un príncipe que desde el momento de su nacimiento era como un cadáver mientras los otros en el bosque estaban muy felices con su llegada ella simplemente lo miró de lejos incluso cuando el príncipe se levantó incluso después de que she caught a glimpse of his heart incluso después de que esto esto no sé cómo traducirlo exactamente no no le sé tanto al inglés incluso después de que ella vislumbró su corazón la princesa nunca vaciló era el lugar donde se reunían las hadas descartadas a pesar de que el príncipe ridiculizó a las otras hadas como la escoria de Gran Bretaña de las hadas nunca se movió nunca movió su residencia lejos de los bosques de otoño estuvo ahí 20 años cada vez que hacía algo bueno se lavaba cuidadosamente las manos en el río del bosque cada vez que hacía algo malo se derrumbaba sobre una hoja mientras sus alas aún estaban sucias el príncipe odiaba todo sobre Gran Bretaña también odiaba las hadas de los bosques de otoño no soy un dios no puedes esperar que me interese un grupo de perdedores que desaparecen solos habiendo aprendido lo que el príncipe realmente despreciaba la princesa se prometió a sí misma que batería sus alas hasta el final por su bien creyendo que ella era el único fuego que podía calentar sus fríos miembros la historia de una princesa orgullosa una mentirosa que se escondió del mundo claro lo que Oberon realmente despreciaba era a sí mismo ¿cómo no se iba a despreciar a sí mismo si es una puta masa de odio que ni siquiera puede exteriorizar bien sus pensamientos porque miente cada vez que habla? es que ¿cómo no se iba a odiar a sí mismo más que nada en el mundo, tío? bien y esto ya Titania una que fue creada con un único Titania aquella que fue creada con un único propósito y que fue y que fue desechada en el momento en el que este se cumplió Titania fue creada para entretener un personaje creado para una obra de ficción y fue desechada cuando esa obra de ficción pues ya ya se creó se cierra se cierra la obra y ya no existe el amor sacrificado de su vida que sólo podía existir dentro de una historia quizás él ya había conocido a alguien similar pero incluso si lo había hecho o Verón el mentiroso nunca sería capaz de creerlo yo creo que eso va por por blanca vale yo creo que eso va por blanca es raro aunque me partieron la puta cara me siento en paz así que es el cielo de la historia humana vaya puta mierda maldita sea es tan bonito que me pone enfermo fuá nada cine 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 viste su frase cuando alcanza su última extensión no 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 he visto las frases de la última extensión eso no lo no lo vi no sé dónde puedo ver eso tío os gusta Fate yo pensé que contando el lore de Overón se me iba a ir toda la peña y eso se me fue y no se me fue tanta gente qué cojones si sois fans de Fate parecía que no creando cultura solo se fueron los que no querían spoiler a ver cuenta el lore de Caenis el lore de Caenis es más sencillito ¿dónde puedo encontrar lo de los diálogos? bueno si busco Overón Ojo first and session second and session ¿dónde está eso? Stage 3 vale un cielo infinito una vida vacía la felicidad pierde su valor mañana mientras que el sufrimiento de ayer es olvidado las cosas bonitas tienen una premisa fea mientras que las cosas feas tienen una premisa bonita qué chiste realmente la vida realmente crees que la vida tiene sustancia eh cuéntame Blanca ¿fue tu historia una satisfactoria? vale 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 pues si Blanca era su titania mmm ahora Fate ya no espanta las morras bueno antes espantaba a los morros también de todos de todos los 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 que eliminó chaldea oberón acabó con la que tenía su reina pero eso eso es muy bueno Rodri él estaba resentido porque chaldea estaba eliminando todas las los los y cualquier posibilidad de que titania pudiera existir y su parte vortigen acabó con la única los vel que tenía titania pero este es el personaje este es el personaje más trágico este es este es la la criatura más más trágica de de Fate quien te conoce Angra Mind You Transcartas s